¿Dónde se encuentra Juan Torrente? Sencillo y le explico. Estoy en la Bahía de Panamá, junto a la gente de Calle Arriba de Tonusí. Hombre, en una actividad, un Open Bote. Hombre, lo que usted pida, adentro del bote. Presentando a la reina actual 2010 y la futura 2011, hombre, con tuna, tamorito y la Bahía de Panamá. Como dice el viejo y conocido refrán, en el mar la vida es más sabrosa. Y una tuna de Calle Arriba, en la Bahía de Tonusí, no hay cosa ninguna que se compare. Y ahí vemos a las dos reinas, la entranda y la saliente, a Julia Primera, 2011. Y al ritmo de la mugre también estaba Laura Sequina, 2010, hoy en Franca Comunión, celebrando el carnaval desde ahora, compasiendo actividades, mareando a gente en el mar. Échale, cuento a la gente que no conoce el carnaval tonociño, ¿cómo es el asunto? El carnaval tonociño ha sido lo mejor en muchos años y será siendo el mejor carnaval santeño de todo el mundo. ¿Cuánta tradición se desborda en el carnaval tonociño? En el carnaval tonociño siempre vas a encontrar mucho lujo, belleza, especialmente en la única tuna de Tonusí y esa es Calle Arriba. ¡Epa! Ya me dijo Laura que está preparando la despedida, homi, y así seguíamos. Hoy hicimos un circuito cerrado de tuna, fuludum, 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 un tunadrónomo acuático, pero venían los artistas. ¿Qué le parece? 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 Hombre, ¿qué trabajo es mío? Entrevistar a las reinas de las diferentes tunas. Julia, cuéntale a la gente que no conoce el argot del carnaval tonociño, ¿con qué venimos el otro año? Bueno, el otro año venimos con muchas sorpresas y los espero en el carnaval tonociño y les aseguro que no se van a arrepentir. No, ya veo que usted ha venido a tomar el mando porque usted vino de capitana hoy. Cómo no, aquí le estamos con el vestuario que le estamos representando, Torrente, y muy contenta con la gente tonociana que me está apoyando. Gracias y sobre todo a la gente de Calle Arriba de Tonosí. ¡Epa! Y Javi, invitado especial con para músicos todavía que de sobra. Hombre, un saludo entonces a toda esa gente de Tonosí, de Calle Arriba de Tonosí, metiéndole cariño y pulmón, ya viendo que se acaba el año y viene carnavales. Así que usted pendiente hacia mi tierra que estaremos cubriendo las actividades de las diversas tunas. Hombre, Calle Arriba y Calle Abajo, después lo que sea usted nada más envite y nosotros vamos. No hay más nada que hablar. Ese inventario se lo mandó Calle Arriba de Tonosí, a Calle Abajo de Tonosí. ¡Abaja! No hay más nada que hablar.